¿Ha escuchado hablar del sirope de savia? Se dice que le deja al organismo como a un recién nacido, purifica el cuerpo y además promete hacerle bajar entre 5 y 10 kilos durante el tratamiento que dura tan solo 10 días. Además lo libera de todo ataque, dejándolo con su salud y ánimo al 100%. El sirope de savia o savia de arce son dos tipos de savia extraídas nada más que del arce y de la palmera tropical, compuesto con variadas vitaminas y minerales que otorgan al cuerpo múltiples beneficios, entre ellos desintoxicar el organismo y mejorar las defensas. Los órganos primero se limpian, entonces van a poder funcionar mejor, vas a tener una mejor digestión, el metabolismo te puede cambiar, la piel va a estar mucho más suave, más limpia. Hay personas que han dicho hasta el funcionamiento del hígado es mejor. Va a ir a bajar de peso, claro, no es un general, pero sí la mayoría de las personas baja de peso. El tratamiento que tiene adeptos a hombres y mujeres de todo el mundo dura entre 7 y 10 días. El que se debe seguir al pie de la letra partiendo por los dos ingredientes básicos que se venden como pack en farmacias, supermercados y tiendas holísticas. Estos son el sírope y la pimienta cayena, sin embargo las preparaciones varían. Tú puedes ir trabajando con homeopatía, que está en la misma caja, viene esa homeopatía. Lo otro que tú puedes hacer aparte para apoyar el proceso, para trabajar con la ansiedad, que al final es el tema de que como tú no estás comiendo cosas sólidas en 10 días, la mente te empieza a jugar en contra. Entonces tú necesitas meterte algo, un pan, algo y masticar. Entonces esa ansiedad nosotros la podemos trabajar con terapia floral. Por otra parte, cabe destacar que este tratamiento no es útil para todos y tiene sus contraindicaciones, así que ponga atención y no arriesgue su salud. Las chicas embarazadas, las personas con diabetes, los menores de edad, las personas con depresión tampoco. Se supone que dentro de estos 16 días tú no puedes tomar nada, ningún medicamento. Ni siquiera, y se sugiere que las personas que estén tomando pastillas también en esa etapa la dejen, si tú querías hacer una desintoxicación completa, pastilla anticonceptiva. Las opiniones profesionales respecto a la dieta varían en los nutricionistas y es que por ser un producto relativamente novedoso y no muy conocido, no todos se arriesgan a comprobar sus beneficios. Sin embargo, quienes te han seguido el tratamiento dicen sentirse satisfechos y sin ningún efecto secundario. La chef Carola correa bajo 6 kilos gracias a la dieta sírope. Siguió el tratamiento al pie de la letra durante 7 días y además se sintió como nueva ya que equilibró su colesterol, le ayudó con la circulación de la sangre e incluso según ella se le blanquearon los dientes. Por otra parte, feliz lo volvería a repetir. Ya lo sabe, si quiere gozar de buena salud y además lucir un esbelto cuerpo para la primavera, no lo dude más y busque el sírope de savia, que promete mejorarla por dentro y por fuera. Sin embargo, no olvide revisar las contraindicaciones para que se ahorre un par de problemas. Por último, agarre lápiz y papel porque en Mañaneros le contaremos cómo preparar el famoso sírope de savia.